Música Así que empiezo primero por algo que ya habíamos anunciado el día de ayer pero por factor tiempo, nos ha ganado el tiempo, no hemos podido presentar así que entro con esta nota que el día de ayer hemos anunciado Iquitos, la involución insostenible ¿Por qué lo pongo de esa forma el nombre? Aunque muchos por ahí consultando me dicen, eres muy trágico No soy trágico, Iquitos está mal, la ciudad está abandonada las autoridades no están trabajando para la ciudad las autoridades están trabajando para su bolsillo Por eso, obras paralizadas Por eso, obras que se terminan y están mal hechas Por eso es que hay bastantes expedientes técnicos porque ahí está la marmaja, vamos a decirlo de esa forma Ahí está el negocio, en los expedientes tras expedientes, tras expedientes y tras expedientes Demoran en hacer un expediente más de 2, 3, 4 años ¿Por qué? Porque así hacen sus negocios Por eso es que la situación de Iquitos está insostenible Con este video que vamos a pasar, que tiene alrededor de 6 a 7 minutos también quiero lanzar una propuesta que espero no la tomen a serio pero creo que me van a dar la razón en ese tema Quiero proponerle a través del fanpage, por supuesto y no sé si hacer llegar esto, me dio un correo a los ministerios del país, sobre todo al Ministerio de Turismo de que en esta ciudad también se puede hacer el Dakar ¿Por qué digo eso? Porque el salir de tu casa, en tu carro, en tu camioneta en tu moto, en tu bicicleta, o simplemente en un mototaxi o en un colectivo no sabes si vas a regresar con una pierna, con media pierna, con la cabeza rota o de repente en un cajón Hoy salir a las calles de Iquitos no por la delincuencia, que también es otro factor es un peligro para la vida de todos los ciudadanos porque no sabemos si vamos a regresar vivos a casa porque hay cada hueco en la calle cada vez se hunden pistas cuando llueve es terrible transitar porque no sabes si vas a encontrar un hueco si se va a hundir la pista o cuánta cosa más puede pasar Les presento este video que hemos realizado con el equipo de producción y que ojalá por ahí empiecen a nacer voces que sigan levantando por supuesto elevando valga la redundancia la voz para que las autoridades paren de hacer sus negocios o su fortín o su caja chica a las municipalidades Veamos esta nota Desde calles contaminadas árboles mutilados hasta obras en extremo abandono es el nuevo rostro de una ciudad sin reparo Iquitos, capital de Loreto azotado por la irresponsabilidad de aquellas autoridades que solo buscan beneficio propio dejando en grandes falencias el desarrollo de esta región De un primer informe sobre el diagnóstico de la ciudad de Iquitos si aplica o no un desarrollo sostenible pues los resultados fueron preocupantes basta saber que en la capital de Loreto se registra la destrucción de árboles es más que suficiente que no existe un plan de sostenibilidad al contrario usted mismo se da cuenta al recorrer las calles que Iquitos ahora es convertido en una ciudad insalubre Hoy en Contraluz demostraremos que Iquitos no es una ciudad saludable en todo el sentido de la palabra varios años que esta ciudad permanece estancada ante la falta de una buena planificación que genere el desarrollo sostenible Empecemos por el problema de la contaminación ya sea visual auditivo claro el bullicio de los carros motocarros y motos la basura aglomerada en cada esquina desagüe acumulado en calles y zanjas clausuradas las imágenes valen más que mil palabras un escenario que desde años atrás gestiones tras gestiones no se ha logrado solucionar estos problemas el siguiente factor insostenible en Iquitos son las obras paralizadas en las calles y espacios públicos de la ciudad obras que corresponden a la comuna de Mainas y diferentes gobiernos locales desde plazas retrasadas hasta vías en pésimas condiciones clausuradas y contaminadas ni los propios árboles se salvan de este estancamiento insostenible áreas verdes que fueron destrozados en las principales calles de la ciudad otros podados para prevenir complicaciones en los cableados de energía eléctrica recordemos lo que dijo la arquitecta y decana de dicha profesión Gabriela Bildósola una cosa es podar el árbol y otra cosa es simplemente destruir el árbol y yo creo que tampoco es justificable bueno va a crecer sí pero pero cuánto tiempo demora en crecer entonces un árbol pues tiene un tiempo prolongado para que realmente nos pueda servir como sombra por ejemplo como capturador de carbono si ya los tenemos ¿por qué los tenemos que cortar? creo que en el caso de los cables la zona monumental los cables por ley deben estar de manera subterránea si bien es cierto una exagerada práctica o mala práctica por parte de los operadores nosotros hemos tomado las medidas necesarias respecto al personal que estaba a cargo de ello como tú ves no ha habido un mantenimiento desde que estas plantas han sido sembradas lamentablemente nosotros en el caso nuestro ya tenemos un árbol de repente que ha crecido de forma que genera ciertos inconvenientes a algunas personas como a otras no pero a ello tenemos que buscar técnicas para mejorar los huecos en las principales avenidas y calles de Iquitos también genera una ciudad insostenible ya que afecta la salud de muchos transportistas además de los buzones colapsados que da como resultado el problema de la inundación debería ser saludable porque está rodeada de tanta amazonía de tanta naturaleza pero definitivamente que a través de este proyecto de alcantarillado que se inició desde el año 2010 a construir y otros intentos también que tuvieron pues la ciudad en estos momentos es una ciudad bombardeada pienso que en estos momentos no lo es y lamentablemente ha sido por culpa de muchas autoridades que ha debido cuidar este como se le llama la isla bonita y nos estamos quedando sin áreas verdes es que es lo importante ¿verdad? de una ciudad mucho se construye edificios casas muchos cementos de nuestra ciudad pero las áreas verdes a pesar que estamos en la selva peruana en la selva de Loreto no tenemos la amplitud de gozar áreas verdes el cual están siendo totalmente deterioradas y sobre todo los árboles de nuestra ciudad incontrolablemente están siendo podados señor desde esta tribuna preguntamos a la principal autoridad de la región Loreto si considera a Iquitos como ciudad sostenible como ciudad saludable y esta fue su reacción ante la crítica de la decana del colegio de arquitectos sobre la situación actual de Loreto e Iquitos como capital el plan de desarrollo establece todo un sistema de recuperación de espacios públicos de áreas verdes y de humedales que sumado pasaríamos de 1.7 metros cuadrados a casi 66 metros cuadrados sin embargo no se ha manejado no se ha trabajado en este tema primero que la señora no es de acá si uno y acá va un mensaje para ella y para su colega la alcaldesa si recuperamos nosotros la ciudad el centro estás como si estuvieras en Lisboa como si estarías en Oslo yo les invito y en algún momento ustedes viajarán a esos países y van a ver que aquí es una ciudad muy linda las cosas no se pueden resolver de un día para otro pero de lo que no se ha hecho en 20 años hoy estamos construyendo futuro Loreto tiene futuro y el puente Nanay le va a dar a nuestra ciudad otro enfoque de desarrollo urbanístico y más bien que nos ayuden los colegios profesionales como el colegio de arquitectos que por cierto el gobierno regional les está acompañando en el tema de un plan bicentenario lamentablemente los recursos los fondos están en manos de los gobiernos locales para cambiar el rostro de esta ciudad pero como van las cosas es difícil creer los grandes avances en esta parte del Perú usted cree que Iquitos es una ciudad saludable saque sus propias conclusiones ya a ver le voy a refrescar un poquito la memoria a la señora funcionaria de la comuna de Maydas la señora alcaldesa Adela Jiménez aparte de ser arquitecta ¿no? y conoce muy bien del plan de desarrollo sostenible de Iquitos que ha sido creada en el año 2011 ¿ya? tiene dos años de la gestión de Charles Ceballos ¿correcto? por ahí me saldrán los cantorcitos que tienen a decir pero no era alcaldesa ha sido encargada del despacho de alcaldía no puedo decir la palabra que quisiera decir porque si les diría con gusto siéntense pero la verdad es que así es ha sido alcaldesa y ha manejado los fondos municipales hoy desde el 2015 a la fecha porque el próximo año se va es su tercer año de gestión 15, 16, 17 van 5 años de gestión y me vienen a decir a mi las anteriores gestiones ¿cuál dedito me la puedo chupar? por favor pónganse en su sitio hagan su chamba no sigan malogrando la ciudad hagan su trabajo como deben hacer no sigan destruyendo mi ciudad no sigan llevando el dinero para inscribir partidos políticos no sigan llevando el dinero en obritas pequeñas ni en expedientes para hacer campaña personal por favor basta ya de eso y yo en este programa de hecho que me voy a levantar más la voy a levantar más la voz y voy a estar frente a frente con aquellos que siguen llevándose el dinero del Estado porque ya es hora basta de que se sigan robando nuestro dinero vamos a la pausa comercial regresamos gracias